Dios te salve María, Reina y Madre, dulzura vida y esperanza nuestra. Hoy cada dios mis vecinos deban, Misericordia, Misericordia, Misericordia. A vos, Señora la Santa Virgen, Madre purísima del Redentor, La flor divina de la montaña, Reino del Cielo, Madre de Dios. A vos, Señora, mi alma, mis sueños, mis esperanzas, mi corazón, Cuanto mi vida tiene de vida, Cuanto mi alma tiene de amor. Cuando a mí llegue la hora suprema, Madre sin mancha del Redentor, Hacen entonces, Santa Madura, Hacen que cierren mis ojos Dios. Hacen que vea llenos de gloria, Entre los dunes de la Redentor, Los tres divinos y de los amigos, Los tres amores que Dios me dio. Amor al hombre, Amor de Padre, Amor de Padre, Amor de Padre, Amor de Padre, Amor de Dios. Amor de Padre, 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 Amor de Padre Amor de Padre, Amor de Padre 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 Amor de Pad